Los resultados de la última encuesta de MIR Consultores en Nicaragua rumbo a noviembre de 2021 en la zona norte-centro del país, que comprende los departamentos de Matagalpa y Ginoteca, revelan 66.3% de solidez en el voto probable para el Frente Sandinista de Liberación Nacional. En el grupo político, vemos aquí que en julio, que es cuando levantamos esta encuesta, el 61.4 dice que vota por el FSLN, el 24.1 no vota por ninguno y el 14.4 lo haría por grupos de oposición, el 14.4. Ahí vemos lo que ha sido el comportamiento en esta región norte-central en los últimos tres meses, en marzo del 2021, 54.6 decía que votaba por el FSLN, en mayo del 2021, dos meses después, se mantenía el 54 y alguito y hoy ya muestra una subida de seis puntos y tanto, casi siete, y el oculto baja esos siete puntos. Por departamento, en Matagalpa, el 66.8 votaría por el FSLN, en este momento el 14.1 por grupos de oposición y el 19.1 no manifiesta intención de voto, que nosotros lo categorizamos como voto oculto. Sabemos que ya hay una decisión, pero no se manifiesta. Para Ginoteca, el 53.8 dice que votaría por el FSLN, el 14.8 por la oposición y el 31.4 se oculta. Bueno, lo importante lo que refleja esta encuesta es que el trabajo que ha hecho el gobierno, el Frente, de llevar obras de progreso, escuelas, salud, educación, carretera, acompañamiento a los productores pequeños y medianos, ha dado resultados y se refleja en esta encuesta, en donde hay una mayoritaria intención de votos a favor del Frente Sandrista. La zona norte de Nicaragua ha tenido un enorme desempeño, basta ir a Matagalpa, Ginoteca, para ver las enormes obras de progreso que se han desarrollado ahí, enorme escuelas, ahora hay educación en el campo, universidad en el campo, escuelas de campo, asistencia técnica, los bonos productivos, en esa zona importante del país, la población lo está viendo, lo siente y eso se traduce en una simpatía que efectivamente se va a convertir en una intención de voto o en un voto a favor del Frente Sandrista en las próximas elecciones. La encuesta fue realizada en el mes de julio en nicaragüenses mayores de 16 años de los departamentos de Matagalpa y Ginoteca que comprenden un universo estimado del 16% del padrón electoral.